Ocho minutos pasaron desde las ocho de la mañana. ¿Quiénes hacen política con la pandemia? Ayer el presidente dijo que no le gusta que se haga política con la pandemia. Se lo debía haber enrostrado, por ejemplo, a Máximo Kirchner, quien apenas comenzó el desastre, yo lo recuerdo muy bien, citó a Joan Manuel Serrat, una canción muy conocida, Joan Manuel Serrat, Algo Personal se llama. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Y Máximo citó a Joan Manuel Serrat para acusar a la oposición de, esta es la letra, abro comillas, jugar con cosas que no tienen repuesto. Como la vida, ¿no? Política con la pandemia hizo el ex ministro de Salud, González García, al guardarse 3.000 dosis para los amigos y los VIP, como Horacio Verbisky y el impresentable de Eduardo Valdés. Política con la pandemia hizo el procurador del Tesoro, Carlos Zanini y su esposa, quienes además se hicieron pasar por trabajadores de la salud. A propósito, ¿todavía no renunció Zanini? No. ¿Todavía no renunció el ministro y ex intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi? Ah, solamente hicieron renunciar a la chiquita. No recuerdo cómo se llamaba, Purita, ¿no? Purita era uno de los nombres que me llamó la atención. Política, y de la mala política hizo con la pandemia la actual ministra de Salud, Carla Bisotti, quien vacunó a sus padres cuando no estaban en ningún protocolo. Política con la pandemia hace Cristina, quien utiliza la emergencia, entre muchas otras cosas, para usar los fondos del Senado a discreción y sin rendir los gastos. Política con la pandemia, una vez más, hace el gobierno, cuando le llama de cualquier manera, y no por su nombre, al toque de queda, toque de queda, repito, que acaba de anunciar y que regirá desde las 0 horas hasta las 6 de la mañana en los distritos considerados de alto riesgo. Toque de queda es la prohibición de circular libremente por las calles de la ciudad, por orden del gobierno, salvo excepciones de necesidad y urgencia. Pueden llamarlo como quieran, pero hasta mi mamá, que no suele quejarse por nada, sabe de memoria que tuvieron que recurrir a una herramienta típica de los regímenes autoritarios por su incapacidad para conseguir las vacunas suficientes. Y encima vacunan mal, porque es inadmisible que, excepto el personal de la salud, el resto de los argentinos reciban la segunda dosis de la Sputnik y después de los 21 días que indica el prospecto. Política con la pandemia es el gobierno, quien pretende cambiar las reglas de juego de las elecciones porque tiene miedo de perder y pone como excusa al COVID-19. Gracias. 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 Gracias.